Hola, buenos días a todos nuestros amigos de Guía Los Cabos. ¿Cómo les va en este domingo? Nosotros continuamos realizando diferentes actividades para llevarles información y también adaptándonos a esta nueva normalidad. Y bueno, en esta ocasión, este domingo familiar, nos encontramos en el Mercado Ponca, ubicado en Cerro Colorado, con nuestros amigos de Esquina Cantina, a quienes les doy la bienvenida y los van a conocer. Aquí está conmigo Eduardo y Marco, quienes los invitan a que vengan a degustar las deliciosos platillos que tienen aquí en Esquina Cantina. Tienen una variedad gastronómica y a excelentes precios. Nosotros acabamos de desayunar aquí unos deliciosos chilaquiles con pollo y la verdad se los recomiendo muchísimo. Y bueno, no les platico más. Aquí conozcan a Eduardo y Marco. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, muy buenos días, Estrella. Gracias. Gracias a ustedes, pues para que invitemos a las personas a que vengan y conozcan pues toda la oferta gastronómica que tienen aquí en Esquina Cantina. Ok, claro que sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Eduardo. Estamos ubicado en la carretera transpeninsular en Cerro Colorado, adentro del mercado gastronómico. Pues le ofrecemos lo que son desayunos, almuerzos, antojitos mexicanos, que son tacos, tostadas, quesadillas, sopes de diferentes guisos y con guarniciones que pueden ser frijoles, arroz, ensalada. Y pues aquí mi compañero Marco le puedes comentar un poco más de lo que tenemos. Claro que sí, tenemos una gran variedad de comida. Nosotros no tenemos un horario tanto de desayuno como de comida. Pueden comer y desayunar a la hora que gusten. Nuestro horario de cocina es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos omelette, huevos al gusto, chilaquiles, arrachera, tenemos milanesas. Las quesadillas que tenemos son grandes, unos sopes grandes también y los tacos. Tacos, sopes y quesadillas son individuales. Así como lo comentó Lalito, vienen acompañados con arroz o ensalada con frijolitos. O si quieren de los tres, también de los tres. Así es, los platillos están bastante bien servidos y están deliciosos. Y bueno, los domingos también tienen este menú especial donde ofrecen menudo. Así es, todos los domingos tenemos menudo. Los jueves vamos a tener pozole o carne en su jugo. Estilo Jalisco porque hay otros estilos en otros estados de la carne en su jugo. Claro. Nuestra comida tratamos de que sea bastante para que se vaya contenta, contento el estomaguito. Sí, así es. Y bueno, tienen muchísimas promociones. Platíquenos un poquito de las promociones que están manejando aquí en Esquina Cantina. Ok, en promociones ahorita en comida no la estamos manejando, pero sí tenemos en bebidas en todo el día que aquí Lalo les va a explicar cuáles son. Así es, estamos manejando promociones de lunes a domingo. Los lunes tenemos lo que son mezcalitas al 2x1, ya sean clásicas o sean de fruta. Los martes tenemos lo que es ginebra al 2x1 también, igual en cóctel o puede ser en las rocas o como el cliente lo pida. Los miércoles tenemos margaritas al 2x1, por igual pueden ser clásicas o de fruta. Los jueves tenemos lo que es vodka, que igual en cóctel. Los viernes tenemos mojitos al 2x1. Los sábados tenemos lo que es el clericot también al 2x1 o igual sangría como gusten. Y hoy domingo tenemos lo que es whisky al 2x1. O sea, todos los días tenemos una promoción en bebidas. Así pueden venir a comer. Y desde que abrimos hasta que cerramos. Y a disfrutar de estas promociones en bebidas, la verdad que se los recomiendo. Y vengan con toda la confianza porque en nuestra nueva normalidad aquí se están implementando todas las medidas de higiene. Llegas, te toman la temperatura, te ponen tu gel antibacterial y te limpias los zapatos en los tapetes sanitizantes. Aquí todo el personal tiene su cubrebocas, las mesas son sanitizadas. Hay buena distancia entre mesa y mesa. Entonces, pueden venir con toda la confianza a disfrutar de una deliciosa comida, una deliciosa cena, un desayuno a la hora que usted lo prefiera. Porque si a usted le gusta desayunar una comida fuerte y cenar huevos, pues lo puede hacer aquí en Esquina Cantina. Porque no tienen horario para servir el desayuno, ni la comida, ni la cena. Así que vengan a disfrutarlos. No sé, algo más que les quieras comentar a todos nuestros televidentes. Bueno, nos gustaría mucho que nos visitaran y que prueben de esta comida y esperamos que sea de su agrado. Y si hay algo que se les antoja y nosotros tenemos los ingredientes, se los podemos hacer. No hay límite de nada. Así que ya lo sabe. Y además, el rango de precios que están manejando está muy bien. Pueden venir y disfrutar en familia, no van a gastar mucho. La verdad que a veces les agarra las prisas a uno, no hizo comida. O el domingo o el sábado que prefieren salir y desestresarse de la cocina. Este es un buen lugar para que se vengan a relajar y comer rico en familia, en compañía de los amigos. Vengan y visiten Esquina Cantina. Recuerden, está ubicado en el Mercado Conca en Cerro Colorado. Esquina Cantina. Y aquí nuestros amigos los atenderán con muchísimo gusto. Y pues disfruten de esta gastronomía que nos ofrecen. Recordemos apoyar a todos los emprendedores del municipio. Y en Guía a los Cabos seguimos haciendo este recorrido para presentarle todas las opciones. ¿Y cómo les ha ido en esta nueva normalidad? ¿Les está yendo muy bien? Bien, gracias a Dios, tratamos de llevar conforme a las normas de salubridad, todo. Lo tratamos de manejar como nos lo están pidiendo. Sí, quisiéramos que estuviera lleno, pero no se puede por lo mismo. Pero es poco a poco ahí. Yo creo que vamos bien, estamos bien. Sí, así es. Esperemos muchas cosas buenas. En Guía a los Cabos les deseamos la verdad todo el éxito del mundo. Y nosotros seguiremos compartiendo para que vengan y los visiten. Porque la verdad vale la pena. Nosotros desayunamos. Está delicioso, bien servido. La verdad que no se van a ir con hambre de aquí. A lo mejor si no comen mucho, pues como yo, no les va a entrar el postre. Porque van a quedar hasta acá. Pero está muy, muy rico, muy bien servido. Vengan a disfrutar todo lo que nos ofrecen aquí nuestros amigos de Esquina Cantina. ¿Algo más que nos quieran decir? Ah, pues como comentaba Marco, pues que nos visiten para que vengan y prueben los platillos que tenemos, las bebidas que tenemos, cócteles, mixología que tenemos también. Y que nos regalen un like en la página del Face como Esquina Cantina. Y también nos encuentran en el Instagram. Para que nos den follow. Y pues para que vean también todo lo que son las promociones que tenemos. Y las actualizaciones que vamos a ir haciendo. ¿Tienen algún número de teléfono para que las personas puedan hacer sus pedidos y nada más recoger? Claro que sí. Este, nada más que 624-688. Y los otros números se los debo. Búsquenos en Instagram o Facebook. La verdad se me olvidó. Ahí está. Pues busquen las redes sociales porque además de la vista nace el amor. Ahí van a tener fotografías de los platillos que les ofrecen. Y pues se les va a antojar muchísimo más. Venir a disfrutar de una deliciosa comida. Pues algo más que nos quieran comentar a todos nuestros televidentes. De lo que ofrecen en Esquina Cantina. Un gran ambiente por supuesto. Y un excelente servicio. Nada más que les esperamos. Y que hay que cuidarnos. Hay que tratar de estar cuidándonos de esta pandemia que estamos pasando. Y los ruidos que escuchan es parte del trabajo. Así es. Son los sonidos ambientales de la cocina. Exactamente. La cocina está muy comote el día de hoy. Pero muy bien amigos. Esperemos que aquí los visiten. A nuestros amigos de Esquina Cantina. Donde van a conocer la gran variedad gastronómica. Y para que se animen muchísimo más. El rango de precios que manejan. La verdad se van a sorprender. Porque son platos bien servidos. Para que se animen. Díganos los rangos de precios que manejan en los platillos. Estamos desde 45 pesos hasta 200 pesos. Que es una rachera. 250 gramos de rachera. Muy buena calidad. Viene acompañada con arroz, frijol y ensalada. Y tortillitas hechas al momento. Esa es una plus que tenemos. Las tortillas son hechas a mano. Como dice Lalito. Ya sean las de harina o las de maíz. Son al momento. Así que todavía es todo. Todo usted da tiempo de venir este domingo. A disfrutar una rica comida en familia. Olvídese de la cocina el día de hoy. Y vengan. Acompañen a nuestros amigos de Esquina Cantina. Que tienen un excelente menú para un domingo familiar. Pues nosotros aquí en Guía a los Cabos. Les agradecemos que nos hayan invitado. A disfrutar de un delicioso desayuno aquí en Esquina Cantina. Y pues nosotros lo queremos compartir con todos ustedes. Y vengan a disfrutar una rica comida aquí en Esquina Cantina. Muchísimas gracias Marco. Gracias Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Invitarnos. Y a Guía a los Cabos. Bienvenidos. Gracias. Nosotros nos estaremos viendo en más cápsulas informativas aquí en Guía a los Cabos TV. Recuerden compartir este video porque así ayudamos a llegar a más personas. Porque alguien está esperando esta oportunidad de disfrutar una deliciosa comida a un excelente precio. En Esquina Cantina en el Mercado Conca en Cerro Colorado. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.